Hoy va a estar, le vamos a regalar su fotito Prohibido Y te va, te va a hechizar Y te va, te va a hechizar Y te va, te va a hechizar Alza tu mano, manos arriba Alza esa mano, manos arriba Tienes arriba, tienes arriba Siento un dolor aquí en mi alma Y mi corazón está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma Y mi corazón está sangrando Traigan licor para olvidarla Señor cantinero, traigo más cerveza Traigan licor para olvidarla Señor cantinero, traigo más cerveza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Traigan licor para olvidarla Señor cantinero, traigo más cerveza Traigan licor para olvidarla Señor cantinero, traigo más cerveza Porque solo el licor Porque solo el licor Carga este dolor Saga produce Saga produce No hay más Nos vamos a Lima Nos vamos al crucero ¡Ajá! Para mi hermano Oven Valdivieso en el cielo Saga produce La promotora que se cumple Para Matias Manuel Valdivieso en el cielo Para Matias Manuel Valdivieso en el cielo Allá en Lima Siento un dolor Siento un dolor aquí en mi alma Y mi corazón está sangrando Traigan licor para olvidarla Señor cantinero Señor cantinero, traigo más cerveza Traigan licor para olvidarla Señor cantinero, traigo más cerveza Si se marchó y me ha dejado Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Oye Dennis, ¿cómo dices? No es esta pena Traigan ¿Qué? Y traigan licor Señor cantinero Señor cantinero Traigan licor para olvidarla Señor cantinero, traigo más cerveza Solo solito estoy, solo con mi dolor Borracho en la camina, seguro te olvidaré Solo solito estoy, solo con mi dolor Borracho en la camina, seguro te olvidaré Saga Produce Multiservicios Reyes Para ti, Carapusto Multiservicios Reyes Para Wilmer, para Wilso Uniservicios Reyes Para todo el Perú Wilmer, Wilso, Wilmer, Wilso Familia Reyes Tarazona